Hoy vamos a hacer algo muy especial, tenemos un guerrero mejor, que promete una performance impresionante, porque, porque, este guerrero ha mostrado que sabe como agarrar dolor y matar a zombies. No sé cómo sentirme, me siento muy presionado, aunque ni debería, porque sé que no voy a ganar, pero vamos a grabar la partida, a ver qué tal, no sé qué pase, creo que voy a jugar con su ag o algo, porque realmente me cuesta trabajo concentrarme. Cualquier cosa, va a estar largo el video, va a estar largo, se los prometo, vamos a filear bonito, sabroso. Como equipamiento me traje la FND y luego me traje el Spain, como ítems me traje las minas y la autocuración, que más pues, nada más eso, o sea, para cuerpo a cuerpo me traje la sierra, me la quito realmente, es mi favorita la sierra. Sí, sé que me escucho muy amo, sé que me escucho muy amo, pero ojalá agarre calor, ojalá agarre calor y se ponga interesante el asunto. Vamos a empezar a jugar con su ag, porque creo que seriamente no creo que pueda jugar, así que vamos a jugar con su ag, señores. Moré. Bueno, tengo hasta la ronda 3 para que me salga Steffi, y tengo hasta la ronda 5 para que me salgan los blindados, es que aprovechemos. Qué cabrón, güey, mis respetos, sufre. Ay, no se le rompió el pie. Bueno, muy bien, muy bien. Por el momento vamos a jugar con su ag, antes de comenzar la estrategia. Así es que... Es para otro recono, me dijo. Los dorilocos, me dijo, los dorilocos. Mírense. Vamos a ahorrar balas, mirando cómo se muere. Señoreta, le gusta que le pongan el fierro. Anda para atrás, nigga. Tú también, tú también. Pero apúntale bien, güey. Esta trampa para siempre la tenemos que dejar lista. Porque sí. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Dime vaquero. Dime vaquero mejor. Dime vaquero mejor. Dime vaquero mejor. Dime vaquero mejor. Ay, Dios. Estos zombies sí duraron, eh. Eran de ronda 5 o algo así. Puchos zombies. Llegó el Panzer. Llegó el Panzer. A ver. ¿Dónde está el güey? Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Sí me lo chingo. Sí me lo chingo. Claro, claro. Sí, sí, sí. Claro. Sí me lo chingo. Sí, sí, sí. Primero necesito atrasar a los zombies. Para que el pendejo se clave solo. Muy bien. Es que esa es la estrategia, señores. Es la estrategia. Hay que atrasar zombies para que el importante venga y se clave. Esa es la única estrategia para deshacerte de estos güeyes. Sin usar bombas o balas. Ahorras balas, ahorras tiempo, ahorras bombas. O sea, pero eso es de plazo. Claro, claro. Oh, ahí viene Steffi. Venga pa' acá, mejor. Hola, Steffi. Adiós, Steffi. Me caga, Steffi, güey. Ahí viene este güey otra vez. Que le encanta el fierro, el mijo. Le encanta el ferreto. Locura ante el tumulto. Oh. Te toca y te toca. Te toca y te toca. Te toca y te toca. Quema, 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 quema. Te toqué. Te toqué. Te toqué. Te toqué, Maja. Primero, Steffi. Este es más importante que el estúpido gordo este obeso. No le quito el volumen del vato porque me gusta escuchar a los zombies cuando llegan porque es muy importante tener el audio. Pero desespera el vatito. Tenga. En toda la panceta, mejor. ¿Qué tenemos aquí? Pero bueno. Esto. Entonces dirán, ¿cómo le voy a hacer si no me traje los municioneros? Que siempre lo recomiendo. Señores, para estas rondas realmente no ocupas los municioneros porque te vas a morir rapidito. Es algo que empiezas a entender cuando ya te vuelves pro. No digo que ya sea pro. Simplemente me estoy diciendo que me estoy volviendo pro. Y pues te das cuenta de que en esta arena no ocupas tanto las municiones. Las cajas son inmortales a la bestia, duran un chingo. Tienen un montón de balas y mamadas y pelos. Ándate. Báilame esa broseto. ¡Otra vez! ¡Uh! Que me encanta la sierrita, mejor. Pero yo quiero un aumentador de puntos, güey. No quiero la sierra. Quiero el aumentador de puntos para poder ponerme en los primeros lugares. Esa es la única forma, señores. Que tengas tanta suerte. Para que te den el... Para que te den los aumentadores de puntos. ¿Vale? Con el aumentador de puntos que te den ya te la rifas, hombre. Matando poquitos zombies. Te la rifas. Adiós, gordo. Muy bien. Que enfadoso, güey. Le encanta el fierro. Le encanta. Al Panzer le canta el Steffi. Dudo... No sé cómo le voy a poner este... A este video. Supongo que se me va a ocurrir después. Se me puede ocurrir después, señores. Tranquilo, mejor. Tranquilo. Adiós. Steffi. Vas para afuera. Me estoy acabando las balas de esta. Vamos a cambiar de arma. Hay que rotarlas, señores. Hay que rotarlas. ¿Ambresa? ¡Oh, sí! ¡Claro, claro! ¡Huevo, huevo! Aumento de puntos. Esto es lo que ocupo. Aumento de puntos, señores. Lo necesito. Pío. Oh, sí. Ya rebasamos a Doneta. Cuyo nombre no se... Significa. Ahora localicemos. Ver dónde está el desgraciado infeliz. Eh, güey. En serio. Otro Panzer, güey. Qué miedo. No me quejo, no me quejo. Pero cómo me ha salido el cabrón. Cómo me ha salido. Con cuidado con este canijo. Bueno, mínimo. Ya me deshice del... Ya me deshice del enfadoso. Este no es por mucho. Ábrete, negra. Quiero trolearlo. Quiero trolearlo. ¡Adiós! Se clavó el idiota. Se clavó el idiota. Pero se buggeó. Pero no te buggees, mijo. Pío, 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 pío. Lanzamos unos triquis. Por aquí, por aquí, por aquí. O sea, cambiar de arma otra vez. Es que sí es la cosa, señores. Es la cosa, ya sabes. Ahí viene el blindado. Señor blindado. No joda. Coño de la madre. ¿Cómo te deshaces de este güey? Sí. No tiene ciencia. Ahí viene Steffi. Espero que la trampa la mate. Me da igual. Me dan puntos, de todos modos. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Más puntos, güey. ¡Ah, huevo! ¡Eh, güey! Doble Steffi, güey. Esta madre es un desmadre. Esta madre es un desmadre, dijo el dog. Qué bueno que no me salió aquí enfrente, güey. Me hubiera cagado. Me caga cuando el güey sale enfrente y no te da tiempo ni de reaccionar. Al igual que el... Que el vomitrón... Gualero. Que usa hacks. Usa hacks. Para disparar a través de las paredes. Pinche... ¿Cómo llama ese? Gualhack. ¿Cómo llama? Ustedes saben cómo llama. No se hagan. Yo no, porque nunca uso hacks. Ni siquiera puedo usarlos. Tengo hueva. Y me da hueva instalarlos. Y no se instalarlos. Y mi compo es mierda. Como para instalarle cosas. Como que no. Así es que... Pues sepa la bola. A este güey me lo quiero empalar. Me lo quiero empalar. Pero va a estar difícil. Nomás debo retrasar a los zombies. Ven por mí. Ven por mí. Adiós. Y así te ahorras 400 mil balas matando al desgraciado ese. Retrasando a la jorda. Retrasando a la jorda, majo. No va a caer. No va a caer. Mejor lo empalo en esta. Sirve más. Sirve más. Hay que buscar... La forma. Pero para ahora, vato. No mames. ¿Cómo está, ma? Camino muy lento. Adiós. Aprovechemos para matar a Steffi.